Música Mi trabajo de investigación se radica en el Centro de Investigación en Diseño Industrial de la Universidad y en ese marco desde el año 2012 tenemos una línea de trabajo en fabricación digital. La carrera de diseño industrial tiene las tecnologías digitales como un eje importante de la formación y del trabajo de investigación. Desde el año 2012 iniciamos un proyecto de empezar a desarrollar tecnologías propias de fabricación digital. Eso lo hicimos en el marco de un proyecto financiado por la universidad con el cual armamos la primera impresora 3D hecha completamente en la Universidad de Granús entre docentes y alumnos que participaron del trabajo. Lo hicimos creando este espacio que se llama Mingalab que es un espacio de experimentación en fabricación digital. Mingalab nació en el 2000, un asado en fin en el 2012 a partir de un proyecto de investigación de la UNLA donde se proponía hacer impresoras 3D bajo costo. Armamos la primera máquina y después se presentó un chico que quería hacer para su trabajo final integrador una impresora capaz de imprimir con materiales cerámicos. Gabriel Monach fue quien hizo ese trabajo, él diseñó el cabezal y en Mingalab lo asistimos o lo mentoreamos en lo que es el desarrollo de la máquina. Entonces trabajamos en conjunto con el alumno para hacer la máquina. Todas estas piecitas las diseñó él y las imprimió él. Luego se cocinaron y se esmaltaron como una pieza tradicional de cerámica pero tienen la propiedad de que son piezas súper complejas para hacer cerámica que no podrían ser fabricadas de otra manera que no sea por impresión 3D. Bueno, el espacio Mingalab para mí es un espacio donde se trabaja con una pedagogía no formal donde se puede experimentar desde el diseño o la construcción de la máquina hasta también cualquier pieza, se puede experimentar también con materiales que también es algo de innovación en el espacio porque los diseñadores no siempre estaban en contacto con los materiales o con la transformación de los materiales. Y en este espacio se puede jugar un poco también hasta con la parte más mínima del diseño que sería el material. Son básicamente un lugar donde hay equipamiento para fabricación digital y un espacio donde se pueden aprender haciendo donde se pueden desarrollar trabajos de investigación y experimentación y ese es un poco el espíritu. Puntualmente acá en el laboratorio se han desarrollado algunos trabajos que tienen que ver con la innovación del diseño de máquinas y también con lo que nombré recientemente la innovación en materiales. Se trabajó con cerámica, con plásticos reciclados. Todos los trabajos requieren una práctica. Uno se propone un desafío, construir algo y la investigación y la búsqueda de antecedentes lo hace siempre en función de obtener algún resultado concreto construir alguna cosa, desarrollar alguna pieza. Entonces esa es la mecánica de aprendizaje. Un poco lo que inculcamos dentro de las cátedras es esta de la filosofía open source. Todas las investigaciones y desarrollos que hacen los alumnos se les pide que hagan una historia y todo un desarrollo que expliquen los problemas que tuvieron, si los tuvieron. Si bien se les pide un producto final, lo que nos importa realmente es todo el desarrollo y hasta dónde llegaron para que en el año que viene los nuevos alumnos continúen con la misma investigación. Cerámica ya tiene dos, o sea, ya es el segundo año, por ejemplo, y el año pasado no habían, habían hecho solo andar la máquina. Este año ya anda la máquina, estuvieron haciendo pruebas con distintos materiales, estuvieron trabajando con gente del CEDMIC, de la SIC, de la Plata. Entonces ya hay como una evolución. Para el año que viene ya tenemos materiales desarrollados en los cuales se podría seguir trabajando. Esto va todo acompañado de la filosofía open source que fue la que hizo crecer la impresión 3D a lo que es hoy en día. Es una tecnología que existe del 84, pero se venció la patente en el 2009 y ahí es donde al hacerse de público conocimiento la tecnología y el desarrollo crece de esta manera tan geométrica. Recientemente presenté en Colombia una ponencia que trabaja los temas de experimentación en diseño industrial, que son los que me parecen más importantes de tratar este último tiempo. La ponencia tuvo una mención especial, lo cual para mí fue muy gratificante porque fue un trabajo en equipo donde yo fui a representar a la universidad allá. Y los temas que se trabajaron puntualmente son de cómo la experimentación interdisciplinar genera espacios de innovación en diseño industrial y en otros ámbitos de diseño también. Esta experiencia del Mingalab como lugar de experimentación, como parte del centro de diseño industrial, tiene varias funciones. Una es la función académica. En este aula taller que desde el año 2015 se estableció en Abremate se cursan materias de grado de la carrera de diseño industrial y a la vez, desde el momento que estamos en Abremate estamos empezando a abrir las puertas del espacio a la comunidad. En principio con trabajos de divulgación de la tecnología en el espacio de Abremate. La idea es poder ir incorporando a las escuelas técnicas a talleres de experimentación con impresión 3D. Abremate Gracias.